¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Es el décimo del partido, el noveno a favor de Aucas. ¡Levanta el centro para gol adentro! ¡Gol! ¡Gol! Este Deves arranca Aucas en ataque, la tiene Montaño. Montaño que espera a Burcio, el pase para él en el área. ¡Burcio le va a pegar! ¡Gol! 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 的orte clave oc 0 agiii vasta bad ingator good the ange Ronald de Jesús Centro arriba para Juan Manuel Tevez Alcanza malda señor Al fero del área reclama a la gente de fuerza amarilla Domina bien Ronald Se quiere meter Juan Manuel Lo tomaron de la mano Juan Manuel Nicolás Gómez Tiro libre para el AUCAS Saliendo ahora Juan Manuel Tevez en la marcación Teniendo la pelota Va buscando a Burcio Se viene Burcio Se desplaza Burcio Corre Burcio Aquí está Viver Devante al centro Tevez Que cerca estuvo Juan Manuel Teniendo la pelota en cambio Juan Manuel Tevez Se la arrebató Lo madrugó totalmente al Nacho Aquí viene Juan Manuel Pelota abierta para Llanos Viver que viene para el AUCAS Va cargando el AUCAS Está levantando la pelota Alvarado Se ve a Juan Manuel Aquí está Tevez Correteando a Tevez Falta Domina bien La tiene Burcio para Tevez Adelante Ahora viene, 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 viene No señor Y lo tienes a Richard Ahí bueno Tiene que entrar el lateral Para recomponer la figura del Y la pelota es de AUCAS Danos Viver Con el balón Danos Viver Intensia posición de montaño Rodríguez que anticipa medias Después Chocaba con El delantero Juan Manuel Tevez Después Tevez Deja uno en el camino Y se arma el ataque Del equipo oriental Y está Tevez Siempre no Retrocede algo equivocado Tenta corregir No puede Bien para ganar la Tevez Ahí está Tevez Después Alvarado En la tránsula Una ofensiva Alvarado Barreiro Una banca además ¿No? Interesante Ahora una falta sobre Tevez Y Lumba Y fracasía Ya la toca campo contrario Uy Lo trataron muy mal Esto es para Tarjeta Qué mal Lo trataron a Tevez Ramírez Romero Camisa número 27 Romero Corre Pica Tevez Buena combinación Está picando Para que venga Gol Para gol Para gol Sánchez Golazo La preferencia Con ese grito de guerra Y darle a KD ¿No? Entonces ahí Los pobla bastante Tevez Buena habilitación Para que venga picando Pelota que viene para Tevez Corre Pica Barreiro también La viene pidiendo para Tevez Tevez que viene corriendo A gran velocidad Está llegando Corre Sánchez Levanta Como un ofensivo más Algo que puede hacer Kevin Valencia Algo que puede hacer Mequia Algo que puede hacer Caliceo Que tiene esa dualidad Colaborar cuando ataca Técnico A propósito de Gabriel También un balance De tres partidos dirigidos Una victoria Lo hizo frente Independiente Una derrota Con la cara Y un empate Con el Si se atreve A aislar un poquito más Aquí arriba Le gana la posición Tengis a Flores La tiene Juan Manuel Ahí está el Búfalo Sigue Tevez Otra vez le gana la posición El centro de Tevez Y aparece con los puños Pero yo creo que este resultado Todavía no se intenciona Ojo que Aucas Está empatado En varias ocasiones Y de dos maneras Técnica del técnico Juan Manuel Tevez Sigue Tevez Ante la marca de Flores El centro de Juan Manuel Tevez Viene para Barreiro Tiene Tevez Justo con quien asociarse Tevez Por eso la protege Hasta llegar compañía Si señores Y acá la tiene Pablo Durso Puede hacer un golazo Pulso ahora para Montaño Sigue Tevez ¡Gracias por ver el video!